¡Wow! Amigas y amigos de Uruguay Nomás, bienvenidos a un nuevo ciclo. Aquí estamos desde Doha, con mucho viento y con la celeste de fondo. Aquí estaremos durante todos los días para llevarte un informe de lo distinto. Las costumbres, la tradición, las ideas, las historias de esta ciudad, de este país culturalmente distinto al nuestro. Pero por supuesto también te vamos a contar todo. Vamos a seguir a los hinchas uruguayos, porque hay un montón. Se anuncian más de 2.000 y por supuesto también conocer las historias y qué piensan los hinchas del mundo que se encuentran en este gran evento del mundo a nivel de fútbol. Aquí estamos con ustedes para presentarles el primer programa de Uruguay Nomás. La transición, esto del tránsito, pasamos de 24 a 25 grados de Uruguay a 7 aquí en Madrid. Después de 12 horas de viaje, una pequeña pausa. Después de un viaje con muchísimos argentinos, encontraron pasajes mucho más baratos, hasta 300 horas más baratos, por salir desde Montevideo. Este es un lugar de muchísimo tráfico. Vimos europeos, mexicanos, argentinos, costarricenses. Y bueno, ahora vamos a hacer el enlace con tu tía para llegar a Doha en unas horas. Seguimos en este periplo de Uruguay Nomás. Seguimos en tránsito por los aeropuertos de Europa antes de llegar a Doha. Vengo de Montevideo pero estoy de Colonia. ¿Primera vez? ¿Primer mundial? Primer mundial para mí. Con toda la gana de estar allá en Doha, allá y que arranque ya. ¿Dónde vos? Arroyito Córdoba. Sí. ¿Argentina? Estamos preguntando. El campeón, el fracaso y la revelación. Bueno. ¿Qué campeón? Argentina campeón. Bien. ¿Revelación? Me gusta Serbia. ¿Cuánto tiempo de ahí? Serbia. ¿Sería bien? Serbia está en tres grupos de Brasil. Si fracaso, Francia. Y Uruguay que llegue tercer puesto de vuelta. Revelación. Veo muy bien a Dinamarca. El campeón suma toda la fiel del mundo. El fracaso va a ser Francia. Tiene muchas bajas y viene de hacer una Europa-Lensio League media frangélia ahí. Yo creo que Ecuador va a ser la revelación. Tuvieron una muy buena eliminatoria. Creo que han sorprendido. Un equipo joven. Entonces yo creo que van a ser un buen papel. ¿El fracaso? Aquel que era candidato y queda eliminado en la primera ronda. Yo creo que la maldición del campeón, Francia. Otro más voto. Un voto más para Francia. El campeón yo creo que va a ser Brasil. Queda en Sudamérica, entonces. Bueno, bien. Perfecto. ¿De Argentina de qué parte? De Argentina de Córdoba. Revelación del Mundial. Yo voy por el lado de Ecuador. Creo que Ecuador va a pegar ahí en mi grupo A. Va a ser la revelación. Una revelación sería como alguien que llega a cuartos de final y la esperaba, por ejemplo. Pero fue Costa Rica en el 2014. No, en el 2014. En el 2014. Pero ahí va a ser jugadores felices. ¿El fracaso? El fracaso, yo voy con Portugal. ¿Por Uruguay? ¿Están a ser Uruguay? En el grupo Uruguay para mí queda afuera fase de grupo. Con todo el quilombo que tienen con Cristiano. Divino, divino. ¿Y el campeón? Y el campeón, bueno, el campeón vamos. Vamos con los colores. Espero que Argentina, que sea una final con Uruguay, ¿no? Todo puede pasar. Todo puede pasar. Pero nada, vamos con el campeón atendido. Bueno, vamos arriba. Seguimos de tránsito. Seguimos de tránsito, esperamos. El Mundial de Premios se juega en Barraca Maldonado. Qué bien que estuve. Me traje los cupones. Capaz que tengo suerte. Estoy un poco lejos, ¿no? Pero capaz que tengo suerte. Te tenés que hacer adivinar los tres resultados de Uruguay. Mirá. Uruguay 1, Corea 0. Uruguay Portugal 2 a 2. Uruguay 3 gana 0. ¿Qué tal? Nombre, suelo, entidad, teléfono. Con cualquier compra mínima, anda en la barraca. Y ya está participando tremendos premios. Tenés tiempo hasta el 28 de noviembre. Hacé como yo. El Mundial de Premios está en Barraca Maldonado. Bueno, Juan Carlos, imagino que cuando te vas de viaje, por ejemplo, ahora para ir a Qatar, contrataste un seguro de viaje internacional. Sí. Y en Uruguay, ¿cuál es el mejor? El número 1. Canatorio Cantegril. Claro, por supuesto. Hacé como Juan Carlos y hacé como yo, Marco Brolero, juntos nos cubrimos en el exterior con el seguro de Canatorio Cantegril. Nos vamos. Vamos a tomar uno. Hay mucha emoción, por supuesto, en este vuelo. Casi 190 personas con muchísimas ganas de llegar y gritar por sus cuadros, por sus elecciones. Hay una característica, no más de 15 mujeres en un vuelo de 190 personas. Vamos a preguntarle también, ¿de dónde son? Para ellos, ¿quién es la figura uruguay? O el más conocido. ¿La argentina? ¿La figura uruguay para vos, cuáles? Suárez. Suárez. Right now. Juárez. Suárez. ¿La figura uruguay para ustedes? Cabani y Valverde. Cabani y Valverde. Cabo de danejer para vos, Marruecos, Marruecos, Marruecos. U.S.A. 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 Bienvenidos a Qatar. Eso, 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 eso. 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 ¿Dónde estás? Marruecos. Marruecos. ¿Many people from Marruecos? Many people from Marruecos. We are the biggest fans. Yes, of course. We will see. A lot of players die in Qatar. Which one is the best player in Uruguay now? The best one. Malverde. 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 Uruguay. 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 No tengo palabras. Solo emoción. ¡Va! ¡Qué aroma hay asado por esta carpa! ¿Y qué me hizo acordar? A la promo de Carnes del Este en San Carlos. Podés ir a comprar, jugar y ganar. ¿Qué podés hacer? Tenés que poner ¿Quién sale campeón? lo llenás en un cupón y con una única compra ya estás participando de un cupón. Después tenés hasta el 18 de diciembre poner ¿Quién será el campeón del 2022? Y podés ganarte entonces un cordero. Dale, andá ya a Carnes del Este San Carlos. Uruguay Nomás llega a ustedes gracias a Yerba Arminio en Catar. Estemos donde estemos, somos de acá. Asistencial Médica, Sanatorio Cantegril y Asistencial Emergencia. Carnes del Este San Carlos. Para su promoción, ¿Quién será el campeón? El Mundial de Premios se vive en Barraca Maldonado. Bilbo, viaja a Catar una vez más acompañando a la Celeste. Sanitaria Maldonado, Autopunto, distribuidor oficial de Chevron, Texaco y neumáticos Kumo. Chacarala Anita, para sus productos, aceite de oliva extra virgen y la cerveza macerada con olivas. Chacarala Anita, para su promoción, ¿Quién será el campeón?